¿Qué significa que un hombre bese tus manos? Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Los besos son una clara muestra de que existe amor y complicidad en una pareja. Pero más que el acto de besar, su significado se basa en el lugar donde lo hace, pues éstos varían de acuerdo a la zona donde él decide posar sus labios. Así que hoy te daremos a conocer algunos de los significados de los distintos besos que un hombre te da de acuerdo a la zona, lista para descubrirlo. Besos arrebatados ¿Alguna vez un hombre te ha besado de manera frenética? Esto significa que él te desea sexualmente, así que es posible que sólo busque una relación pasajera, pues más que enfocarse en la manera en que te hace sentir, piensa sólo en los efectos carnales que esto le provoca. Beso en la mejilla Este beso es de los más inocentes que existen y si aún no son pareja, es una clara muestra de que está dispuesto a que sean algo más, ya que de alguna manera, poco a poco toma acciones que lo ayuden a acercarse a ti cada vez más. Si ya son pareja, muestra que él se siente pleno y feliz junto a ti. Un splas beso en la cabeza Un splas beso en la cabeza Cuando un hombre besa tu cabeza significa que está muy apegado a ti, le es difícil acudir a un sitio cuando no lo puedes acompañar. Incluso, este beso es un tanto paternal, así que siempre estarás protegida y segura junto a ese hombre. Beso en los ojos Este es uno de los más tiernos que existen. A través de este beso, él está enviando señales de que tú eres esa compañera sentimental que estaba buscando desde hace mucho tiempo y que por fin ha encontrado. Él siente una plenitud emocional increíble al estar junto a ti y se siente muy satisfecho con el vínculo que han formado como pareja. Beso en la oreja Este es de los besos más juguetones que existen y significa que él está preparado para dar el siguiente paso el cual está enfocado a lo sexual. Beso en el cuello Uno de los besos más sensuales y apasionados que existen. Beso en el cuello Debido a que esta es una zona muy sensible, pocas personas se pueden resistir a un beso en esta zona. Cuando él te besa en el cuello, significa que este chico te desea con locura y está dispuesto a hacer contigo lo que sea, solo está probándote poco a poco esperando a que tú apruebes o rechaces. Beso en las manos Beso en las manos Ansplas que el de un beso en tus manos es uno de los detalles más dulces que existen. Cuando un hombre besa tus manos y apenas se conoce, significa que eres una mujer que le atrae demasiado y hará lo que sea para conquistarte. Es una muestra de caballerosidad, elegancia, educación y respeto. Por otro lado, si besa tus manos cuando ya son pareja, es una clara muestra de que se siente profundamente satisfecho con el vínculo afectivo que se ha formado entre ustedes dos. A través de este beso él dice que te admira, te desea, te respeta y te ama profundamente. Es una sutil muestra de cariño que nos hace sentir halagadas, llenas de amor y comprensión. Significado Beso en las manos Relaciones amorosas Significados de los besos Pareja Muestras de cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtítulos por Jnko Good tragedias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!